Yo voy a ser muy breve, no voy a detenerme en detalles, pero voy a hacer este comentario en general del enfoque del plan. Es que no he podido plantearlo en ninguna parte aquí en el Congreso. En mi oficina hicimos el ejercicio de pensar, bueno, cuál de estos artículos del plan de desarrollo no hubiera podido poner en su plan de desarrollo si hubiéramos tenido la tragedia de tener a Santos III. Sí, esto es un ejercicio académico interesante. Bueno, de lo que hay aquí, que se supone que este es el gobierno del cambio en relación con Santos, ¿qué no habría podido aprobar Santos? Que si hubiera visto y dicho, a mí no me pongan esto, ni pensarlo. ¿Sí? Y a la conclusión que hemos llegado es que no encontramos ni un solo artículo que Santos no hubiera puesto, senadora Nora. Ni uno solo. Es más, les doy este dato. Este plan de desarrollo, como todo, viene embarazado. Porque estos planes al final tienen un artículo que deroga artículos y que mantiene artículos de plan de desarrollos anteriores. ¿Saben cuántos artículos de los dos planes de desarrollo de Santos preserva, mantiene este plan de desarrollo? 472. O sea, que esto que va a salir de este plan cuando se apruebe va a ser como una especie de cría entre Duque y Santos. ¿Sí? Por lo que estoy explicando aquí, ¿cierto? ¿Sí? Y que me confirma, y que me confirma, ¿sí? Me confirma la idea de que... Bueno, pero es que es así, senador. Es que es claro. O no. Si tiene 472... Es más, tiene más artículos de Santos que de Duque. Ahora, estoy seguro que la criatura no va a ser muy atractiva, senador Mejía. Eso se lo puedo... Se lo puedo prometer. Entonces, la primera cosa que quería decir, ¿cierto? La segunda cosa que quiero decir es, bueno, esto es un plan de desarrollo. Yo lo estoy catalogando, y esto lo digo con toda cordialidad, es de subdesarrollo. Porque si algo se ha demostrado en estos últimos años, es que no se desarrolla el país. O sea, el desarrollo de un país tiene que ver con dos cosas. Una de la que se habla bastante y está bien, que es cómo se distribuye la riqueza. Pero otra, cómo se crea la riqueza. Yo que estoy aquí en la Comisión de Asuntos Agrarios, les pregunto a ustedes, ustedes sí creen que este plan de desarrollo va a revolucionar la productividad del agro colombiano. Ustedes sí creen que este plan de desarrollo se aplica y el agro va a cambiar. O sea, los arroceros que están en este momento quebrándose o los lecheros van a dejar de quebrarse por efectos de los TLCs. La amenaza que se cierne grave contra la palma, ¿quién lo pensara? Y contra la caña, tanto industrial como artesanal, por la carambola, que están súper amenazados. ¿Esa amenaza va a desaparecer? ¿Va a resurgir en Colombia por esta realidad en Montería y en Córdoba la producción de maíz? ¿Va a reaparecer en Boyacá el trigo y la cebada por este plan de desarrollo? Yo no creo. No lo veo por ninguna parte. Y un país que no crea riqueza, señor presidente, no tiene nada. O sea, nosotros necesitamos un plan de desarrollo que tenga como concepción crear riqueza, crear riqueza y crear riqueza. Crear riqueza en todas las partes. En el agro, para poner el ejemplo de esta comisión, que la creen los campesinos y los indígenas y los empresarios con sus obreros agrícolas que tengan garantías laborales. Y eso no lo plantea por ninguna parte el plan de desarrollo. Entonces, yo lo resumo como un plan de desarrollo Santos III y de subdesarrollo. Lo resumo, pues, esto. Y digo dos cosas más. Tiene otros dos problemas muy graves el plan. Es que es un plan que viola... Bueno, no es este gobierno, este también se parece a los anteriores. Entonces, violan un criterio que es básico en legislación, que es que rompe la unidad de materia. Esto es como un salpicón o un sancocho. Nos ponen a opinar en segundos donde 20, 30 o 40 temas distintos, porque el truco del plan es meter un montón de leyes ahí sobre todas las cosas. Y es imposible debatir. Es imposible debatir porque se rompe el criterio de la unidad de materia. A mí me van a decir, no, es que es legal. La Corte Constitucional dice eso. Pues puede ser legal, pero es indebido, porque así no se deben aprobar las leyes. Nosotros deberíamos, en el punto de medio ambiente, tener una ley, señor ministro, que fuera para tramitarla sin afanes y en detalle. ¿Qué es lo que nos van a meter? Pero nos meten un montón de cosas sobre los que al final... Ustedes saben cómo es en la plenaria. Entonces, yo quiero decir algo. Bueno, senador Rolado, en tres minutos opine sobre los 600 artículos que tiene el plan. Porque hay que contar los viejos, que también los estamos votando. ¿Cómo se hace una explicación? No es lo que se hace. Bueno, y como si fuera poco. Es que son realmente desproporcionados. Se le autorizan facultades extraordinarias al presidente Duque para que nos meta otra montaña de leyes, sobre todo en los otros temas que quiera. Ahora, esto no es de este gobierno. Así se ha venido legislando desde siempre. Entonces, estamos, yo diría, en el peor de los mundos. Nos arrebatan, ojo con esto. En este plan, en su articulado, y en las facultades extraordinarias, nos quitan una cosa que es derecho de los congresos del mundo entero, que se llama la reserva legal. Pongo un ejemplo. ¿Cómo así que el plan de desarrollo vuelve y le entrega al presidente de la República, al gobierno nacional, el derecho de hacer lo que se le dé la gana con los precios de los combustibles? Eso tiene que ser un derecho del Congreso. Ustedes van al Congreso norteamericano y eso no se le entregan al presidente de la República, ni de riesgos, porque estamos renunciando a nuestra soberanía, a la representatividad que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que las cosas sí están bastante mal planteadas. Muchas gracias, señor presidente.